El planteamiento de Leopoldo López Hoy en día nadie duda Que era lo que había que hacer Ustedes recuerdan el 2014 Si estaban estas colas, no estaban La gente muriéndose por falta de medicina No estaban La inflación no estaba así Y sería un error analizar Que precisamente Ahora que la cosa está mala Es que hay que buscar el cambio Si precisamente quienes estamos en política Estamos es para evitar el sufrimiento del pueblo Es decir Como se avizoraba que venía este conflicto Había que evitarlo Pero bueno No existen las máquinas del tiempo Lo que sí existe Es hoy en día Algo que no existió en el 2014 Y que sin duda será La gran diferencia en este año Y es que hoy No hay ningún tipo de duda De que en toda la unidad Ya existe el compromiso Y el llamado A que el año 2016 Sea el año del cambio Salgamos de Nicolás Maduro De la cúpula Al PSV Y elijamos un nuevo presidente Que esté comprometido Con el pueblo de Venezuela Gracias por ver el año Gracias por ver el año CC por Antarctica Films Argentina